El fiscal Sebastián Narvaja imputó a Mariano Alfredo Corna, de 43 años, y Alberto Salvador Coco, de 59, por el delito de estafa en calidad de coautores, atribuyéndole 36 hechos de estafas diferentes. El juez Alejandro Negroni aceptó la imputación, pero rechazó la prisión preventiva pedida por la Fiscalía. Dictó una fianza de 1.500.000 pesos para cada uno, la prohibición de acercamiento a las víctimas o damnificadas por los hechos, y la presentación una vez por semana en tribunales. La evidencia básicamente consiste en toda la documentación, las facturas de las cosas o la mercadería que normalmente le entregaron a la gente, los cheques, las copias de los cheques que fueron sin fondo, y luego, a los fines de poder identificar a estas dos personas que hoy fueron imputadas en particular, la evidencia que aportamos tiene que ver, por un lado, con que parte de la mercadería que fue fruto de la estafa, fue encontrada en propiedad de cada una de estas dos personas, o sea, en los domicilios de cada una de estas dos personas había elementos que han sido reconocidos o que han sido adcriptos como parte de la estafa, por una parte. Por otra parte, en el caso de una de estas personas ha sido identificada específicamente por cuatro testigos, testigos víctimas por algunos de los damnificados en los hechos, y por otra parte, y así llegamos al Facebook de una de estas personas, donde tiene toda una serie de fotos, y en una de esas fotos aparece el otro co-imputado, que ya lo habíamos imputado la semana pasada porque habíamos encontrado en un hallamiento cosas que tenía esta persona, concretamente una máquina y todos los equipamientos de gomería, y esta persona lo que había dicho en ese momento es que no conocía a ninguna de estas personas, y luego nos encontramos que tiene fotos con algunas de estas personas, entonces esto nos llevó a ordenar nuevamente la detención. ¿Qué tipo de rol ocupaban dentro de la organización? Mire, el caso de uno de ellos es señalado por los testigos que lo reconocen como el que se presentaba como Alfredo, al día de hoy ya prácticamente lo que tenemos identificado es que la mayoría de las personas que operaban en esta organización, contactando proveedores, haciendo las compras, pidiendo presupuestos, etcétera, se manejaban con nombres falsos. ¿Estas personas también? Una de las personas no la tenemos interviniendo en las compras o en los proveedores, pero la otra la tenemos identificada como el que se habría presentado ante los damnificados, se presentaba como el contador de la empresa bajo el nombre de Alfredo, y que en alguno de los damnificados fue la persona que le llevó los cheques de pago de Dimare firmado por este falso Jonathan Mena, que era quien firmaba los cheques de la cuenta de Dimare.